¿Cómo te va? Que tengan buen día. Buen día, Fernando. Queríamos comunicarnos justamente con usted a propósito de, bueno, primera lectura de la decisión de la convocatoria a elecciones para este próximo 11 de junio. Bueno, en primer lugar, realmente, el hecho de que la Corte haya levantado la medida cautelar, la verdad que para nosotros fue un motivo de alegría, digamos, porque en realidad era lo que correspondía. En realidad, más que alegría, es lo que correspondía. Al haberse dictado una cautelar por la figura del gobernador de la provincia como candidato a vicegobernador y al haber renunciado él como vicegobernador, no quedaba alternativa, digamos. No tenía ningún sentido que continúe la medida cautelar. Por lo tanto, reitero, se hizo lo que correspondía. El llamado al 11 de junio, bueno, lógicamente el Poder Ejecutivo así lo decidió, o sea, el gobernador de la provincia. Esperemos de que esta decisión que ha tomado el gobierno provincial en el día de ayer no sea obstaculizada por ninguna otra presentación que se hizo ya y que está a nivel de la Corte Nacional. Creemos que no va a ser así. A ver, es lo que yo pienso, porque en realidad cuando se dictó la cautelar, se dictaminó diciendo, se suspende la elección en la categoría de gobernador y vicegobernador. Claro. Entonces, si uno reflexiona, dice, ah, entonces se podía votar, o sea, la Corte autorizaba a votar el 14 de mayo en las otras categorías. O sea, la Corte entiende que sí es válido el llamado a elecciones con anticipación, que es lo que en este momento está cuestionado a nivel nacional por el Partido de la Justicia Social. Justamente, Fernando, porque me está dando pie para esta consulta, ¿no? Porque ya las primeras repercusiones que empieza a haber desde la oposición es que, ojo, se vota el 11 de junio a menos que la Corte diga que le dé la razón a lo que nosotros estamos pidiendo y es que se vote en agosto. Y ahí a usted lo tiene como protagonista porque usted como consejero justamente del Partido Justicialista ha elevado en estos últimos días un nuevo recurso a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Y queremos que nos cuente cuál es el contenido de ese recurso. Bueno, y a ver, en realidad, más que un recurso es un hecho nuevo que se denomina en materia jurídica, ¿no? Y el hecho nuevo es justamente, por un lado, decirle a la Corte, señores, hay una contradicción exagerada y violenta por parte de la oposición, digo violenta en el sentido simbólico, digamos, la palabra en cuanto a la gravedad de lo que ellos plantean, digamos, porque por un lado, cuando se dicta la medida cautelar, se dice no a la categoría de gobernador y vice, pero entonces deja abierta la puerta a las otras categorías. ¿Qué dice Alfaro? Presenta, o Alfaro, junto con el Partido de la Justicia Social, dice, señores, vamos a elecciones el 14, y presentaron una nota, hicieron una presentación en la Junta Electoral de la provincia. O sea, querían ir a elecciones el 14 de mayo. Claro. Pero por otro lado tienen una presentación, a nivel nacional, diciendo que se suspendan todas las elecciones. Claro. Tenemos que ir a agosto, en realidad. O sea, hay una contradicción evidente, hay una contradicción que, bueno, que hace pensar que lo único que pretenden no es en salvaguarda de la Constitución Nacional como ellos lo plantean, sino que son medidas dilatorias, que por lo que quieren ir en el mes de agosto. Lo reitero, acá pedían que se vote el 14 de mayo, y a nivel nacional plantean que se deje sin efecto el llamado a elecciones para el 14 de mayo. O sea, que se deje sin efecto el adelantamiento de las elecciones. Fernando, usted es un hombre que tiene ya un recorrido importante dentro de la política tucumana. ¿Cuál es su lectura acerca de que la oposición tucumana, cuando pareciera que las cuestiones internas no terminan de resolverse, o sus cuestiones internas, termina buscando el camino de la justicia? Porque en 2015 fueron a la justicia. En 2019 la oposición también fue a la justicia. Siempre. Siempre judicializan las elecciones. Siempre. Es una constante de la oposición judicializar las elecciones. Como usted dice, lo hicieron en el 2015, lo hicieron en el 2019, y ahora lo hicieron también. Es decir, quieren judicializar el sistema electoral, quieren judicializar las elecciones. La verdad es que es una constante y una permanente vocación que tienen por tratar de impedir que se vaya a votar, que la gente elija a sus candidatos. Mire, lógicamente que no lo voy a... no puedo dar nombres, pero hasta gente muy cercana, digamos, candidatos muy cercanos al intendente. Bueno, ya lo dijeron los tres candidatos a intendente, ¿no?, de la oposición. Quieren lo más rápido, quieren las elecciones. Porque todo esto, la Corte, al no haberse pronunciado, mi querido amigo, causó mucho daño. Porque sí lo podrían haber hecho con anticipación. Sí, claramente. Acá se trataba de una cuestión... Acá se trataba, a ver, para que la gente entienda, por una cuestión de puro derecho, como le denominamos los abogados. O sea, la Corte no se tenía que poner a investigar los hechos y cómo fue y qué dice la... No, no. Se trata de una cuestión de puro derecho. O sea, ellos lo que tenían que haber analizado es la constitución de la provincia, que dice la constitución nacional, y dar un fallo. Es decir, solucionar el conflicto, que es lo que tienen la responsabilidad los jueces. Y no solo solucionar el conflicto, que es la responsabilidad de un juez, que en estos casos son jueces del máximo tribunal, sino que también lo tienen que hacer de forma oportuna. Sí, claramente. Por eso es que a la Corte... Con oportunidad, oportunidad, esa es la palabra. Entonces, dejaron pasar tres meses, aproximadamente, o dos meses y medio, sin decir absolutamente nada, sin resolver el conflicto. Sin ser oportuno, y dictaron una cautelar cuatro días antes. Causaron un perjuicio económico muy grande. No únicamente al frente para todos. Causaron un perjuicio económico a todos, a todos aquellos que se han presentado como acoples para ir a una elección. Entonces, esto es lo que molesta, digamos, porque tuvieron el tiempo más que suficiente como para haber dictado esta medida con mucha anterioridad. No solo que molesta, sino que además hay voces que incluso señalan que justamente esta decisión de la Corte a cinco días de las elecciones olía más que nada a una decisión política, por llamarlo de alguna manera. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda que fue una decisión política. No tengo la menor duda. Y espero que en esta instancia, a donde ya el gobernador llamó a elecciones para el 11 de junio, espero que esta vez la Corte entienda de que no se debe inmiscuir en este tema, porque hasta sentencias firmes ya del máximo tribunal de la provincia también, hay un fallo firme. Entonces, que la Corte Suprema de la Nación siga inmiscuyéndose en cuestiones electorales de la provincia, porque son facultades no delegadas a la Nación. Le hago una consulta que me quedó pendiente de una consulta. ¿Reclamó en el ámbito local, juntos por el cambio, en este caso el Partido por la Justicia Social, en contra de la fecha del 14 de junio? ¿Del 14 de junio? Claro, el 14 de mayo, perdón. ¿Reclamó en el ámbito local la oposición? Claro, sí, 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 en realidad sí, pero quedó firme, en virtud de que la Cámara Contenciosa, cuando yo hago el planteo, me dice, a ver, para que la gente entienda, dice, doctor Curi, su planteo no es válido, es abstracto, porque ya lo decidimos, porque, a ver, en realidad nosotros podríamos haber ido a llamar a elecciones sin haberle consultado a la justicia, porque ya había jurisprudencia en el año 2019. Sin embargo, hicimos una nueva presentación, una nueva Cámara Contenciosa, que dice, señores, la presentación que ustedes están haciendo deviene en abstracto, porque ya en el 2019 dijimos que el artículo 43 y el 100 son inconstitucionales, por lo tanto pueden adelantar la gestión. Ahí ellos piden la intervención como terceros, se les otorga, apelan, cazan la sentencia de la Cámara Contenciosa, piden la casación, la Cámara Contenciosa le deniega la casación, van en queja, hay otro recurso que se denomina recurso de queja por apelación denegada, que van directamente a la Corte y la Corte le dice, señores, no ha lugar, no ha lugar a la queja, también les dice la Corte. Es lo que tendrían que haber hecho ellos, hacer la reserva del caso federal e ir a la Nación. Bien, clarísimo. No hicieron la reserva del caso federal, quedaron acá, por lo tanto la sentencia quedó firme. Después hacen el planteo en la Nación. Fernando, muchísimas gracias. O sea, hicieron todo mal. Muchísimas gracias por este contacto con el EB-12. Gracias, muy amable. No, por favor, no, que tenga buen día, hasta luego. Estuvimos dialogando con Fernando Juri, presidente del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.